Yo soy del sur de Jalisco, nací bajo un sol ardiente Un río meció mi cuna, yo me bañé en su corriente Nací en ciudad damazuna, cerca de tierra caliente En la distancia se pierden sus campos verdes, esmeralda Tierra de hermosas mujeres, tan dulces como su caña Lindo es el sur de Jalisco, bonita es Guadalajara Tamazula, al son de un mariachi, yo te vengo a entregar mis cantadores Tamazula te llevo muy dentro, Tamazula tú lo serás Pues buenas tardes queridos amigos ahí del canal de la vida del rancho de mi hijo Como ustedes pueden ver estoy visitándolo, estoy con él Y vine a ayudarle a hacer su pretil y se llegó el momento de estrenarlo Como ustedes pueden ver quizás ya vieron que aquí está ya nuestro pretilito Como yo le digo fogón Y se llegó el día en que lo vamos a usar a estrenar ¿Con qué? Vamos a hacer unas enchiladas Unas enchiladas para comer Y miren aquí está lo que utilizaremos para hacer nuestras enchiladas Para saborearlas al ratito El quesito, los chiles, las zanahorias y las papas El repollo, nuestra sal que tenemos aquí guardadita Los tomates que picaré para el guisado y los condimentos Y ustedes saben mis medidas Lo que agarro con mis dedos Lo voy a espesar el chilito con masa Masa de rancho Para que salga buenísimo Y manos a la obra Y aquí en esta olla tengo el pollo Voy a utilizar pollo Pollito para cocerlo Y poder hacer la fritanguita Pues miren Como aquí no hay ocotito Voy a utilizar periódico Vamos a ponerle periódico aquí Ay qué rico Pues vamos a cocer los chilitos Miren Aquí son como 150 gramos de chile california Y dos chilitos pasilla Nada más que aquí la diferencia no es mucho Porque son muy delgaditos Pero aquí están Aquí están los chilitos pasilla Y el chile california Vamos a ponerlos a cocer Ok pues la otra parte Mientras los chiles se cocen Es picar la verdura Pero antes hay que lavarla bien Bien lavadita Para empezar a picarla Sus papas Y sus zanahorias Vamos a picarla Vamos a picarla Ah pero qué papotas Mira Están bien grandes Qué chulada de papas Hay aquí Papas a las francesas Están especiales para eso Las francesas Y nos vemos en el próximo ¡Vamos a picarla de papas! ¡Vamos a picarla de papas! pues miren los chilitos ya están cocidos listos para que se hagan la salsita y ahora sigo con picar la verdurita el tomate y la cebolla para el guisado vamos a picarlo para poder guisar la verdura y trocitos grandes porque esto se desbarata ahorita miren aquí le estoy picando un ajito para que el sazón esté más bueno con un ajo picado aquí en el tomate se sazona y sabe más rico todavía pues como pueden ver miren el pollito ya está cocidito y lo que falta y lo que tenemos que hacer es deshebrarlo para poderlo poner en la verdura cuando ya esté cocidita lo vamos a deshebrar porque ya está cocidito de allá de Mazamitla ocurriendo viene un caminito baja por la garita pasa por Confecha y se acerca al valle cruza cañaverales también agua caliente y llega hasta la tierra donde he nacido y está mi gente mi lindo Tamazula cuando te miro mi alma se enciende ay, 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 Tamazula lindo ay, 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 Tamazula hermoso Pueblo de mis amores deja que te hable como a mi padre deja que yo te diga cosas bonitas como a mi madre los años han pasado y yo no te he olvidado recuerdo cuando niño por las mañanas salí a pasearme y ya volví a tus brazos al ir muriendo el sol de la tarde ay, 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 Tamazula lindo ay, 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 Tamazula hermoso vamos a poner la verdura en el grisado de tomate, cebolla y ajo entonces hay que preparar la salsa para las enchiladas que le pondré cebollita le voy a poner como ustedes pueden ver aquí ajos cuatro ajitos y aquí están los las pimientas los clavos y los cominos aquí están vamos a ponerle lo que agarré con tres dedos aquí está todo junto vamos a ponerlo aquí ahí está y la cebolla y le voy a poner masa masa, masa el maicito para que se espese vamos a ponerle masita no toda y los chiles miren como la la cazuela es de barro es nueva se pega la verdura para que no se pegue vamos a ponerle caldo del pollo donde lo cocine vamos a ponerle como media tacita de esta porque está grande miren y esto le va a ayudar a cocerse más rápido y más bien para no estarle mení y mení para que no se para que no se muela o se desbarate la verdura ahí está tamazuleña linda mujer encantadora en tus divinos ojos del sol llevas la luz y en tu carita buena tú tienes la belleza del cielo de Jalisco del semi cielo azul de ti soy el esclavo que llega a tu ventana un triste cancionero te canta esta canción hermosa provinciana en ti llevas la vida mujer dulce y sencilla te doy mi corazón de ti soy el esclavo que llega a tu ventana esclavo la vida que llega